No Permanecer y transcurrir No es perdurar No es existir Ni honrar la vida Hay tantas maneras De no ser Tanta conciencia Sin saber Adormecida Merecer la vida No es callar Ni consentir Tantas injusticias Repetidas Es una virtud Es dignidad Y es la actitud de identidad Más definida Eso de durar Y transcurrir No nos da derecho a presumir Porque no es lo mismo que vivir Honrar La vida No es no ser Vida No es lo mismo que vivir No siempre quieres sugerir, honrar la vida Hay tanta pequeña vanidad en nuestra tonta humanidad Enseguecida Merecer la vida es erguirse vertical Más allá del mal, de las caídas Es igual que darle a la verdad y a nuestra propia libertad La bienvenida Eso de durar y transcurrir No nos da derecho a presumir Porque no es lo mismo que vivir Honrar la vida Eso de durar y transcurrir No nos da derecho a presumir Porque no es lo mismo que vivir Honrar la vida No nos da derecho a presumir Gracias.